¡Pazalo! 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 ¡Paz, cambiese a tu pareja! ¡Vamos! ¡Y cambiese a tu pareja! ¡Eso! Y aquí al frente trabajamos fuerza. Mientras, ahí atrás, cambio. Voy a cono A, voy a cono B. Sigo trabajando, venga. ¡Venga! 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 Ahora, siguiente técnica, con brazos abiertos en esa sentadilla. ¡Corren! ¡Chica! ¡Razos abiertos! ¡En la hora! ¡Venga! ¡Eso! ¡Al cono A! ¡Fuerza! ¡Cadio! ¡Resistencia! Llevamos muchísimas calorías.